¡Canta con Annie y Ben! ¡Guau! ¡Es más grande de lo que creía! ¡Tenía que ser grande! Fue construido por Gustav Eiffel como puerto de entrada a la Exposición Mundial de 1889. ¡Sonrían! ¡Ups! ¡Perdona, Annie! ¡No te preocupes, Ben! ¡Tomaremos otra! ¿Dónde está Mango? ¡Oh, oh! ¡Foto Monobomba! ¿Y esto? ¡Hay un mono en mi foto! ¿Mono? ¡Lo siento! ¡Mango es un chupa cámaras! ¡Sales bien! ¡Hola! ¡Yo soy Annie! ¡Él es Ben! ¡Y ya conoces a Mango! ¡Yo soy Justine! No era mi intención gritarle a tu mono. Mi abuela vive en los Estados Unidos y ella añora por ahí, así que quiero enviarle la foto perfecta. ¡Mango! ¡Mango! ¡Mi cámara! ¡Devuélvele la cámara a Justin! ¡Mango! ¡Ven aquí abajo! ¡Rápido al ascensor! ¡Por las escaleras! ¡Por las escaleras! ¡Ah! ¡Qué subido en mi vida más larga! ¡Qué subido en mi vida! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y este es solo el primer piso! ¡Guau! ¡El suelo es de cristal! ¡Mira que alto estamos! ¡Wee! ¡También hay una pista de hilo para patinar! ¡No me digas! ¡Ah! ¡Mango! ¡Casi le pillé! ¡Casi le pillé! ¡Gracias! Mi panza está muy fría ¡Ah! ¡Está escalando más alto! ¡No otra vez! ¡A las escaleras! ¡Anchor! ¡Anchor es otra vez en francés! ¡Anchor! Ha sido mucho más rápido que el primer piso Este es el mirador principal de la Torre Eiffel ¡Pelescopios! Con esto podemos encontrar a un mono ¡Sólo si tenemos cambio! ¡Soy un perro! ¡A mí no me miren! ¡Voilá! ¡Voilá! Es ahí en francés O en este caso, aquí tienes ¿Dónde estás, Mango? ¡Sé que estás allá afuera, Mono Revoltoso! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Oh! ¡Crees que eres gracioso, Mono! ¡Vale! ¡Veremos quién ríe al último! ¡A los ascensores! ¡Anchor! ¡Ey! ¡Lo hemos logrado! ¿Eso es un restaurante? ¡Wui! Es el restaurante Joli Verne Se come muy bien Julio Verne fue un escritor francés Escribió 20,000 leguas de viaje submarino ¿La historia del submarino que me leíste? ¡Sí! Así que escribe y además cocina ¡Ja! ¡Dum! Murió hace un siglo Pero a todo el mundo le encantan sus historias Por eso le pusieron su nombre a un restaurante ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! Nos está sacando una foto ¡Pues poseemos! ¡Ahí va! Sí, pero ahora nosotros vamos por delante ¡Es una carrera hasta arriba! ¡Ah! ¿Buenas fotos? ¡Oh, oh! Ha sido una persecución divertida Pero nunca debes agarrar una cámara sin pedir permiso ¡Oh, oh! ¡Qué fotos tan bonitas! ¡Wow! Solo un mono en la Torre Eiffel podría tomar estas fotos A mi abuela le encantarán ¡Mango! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Mercie beaucoup, Mango! ¡Mercie beaucoup! ¡Significa muchas gracias! ¡Venga! Vamos a almorzar Y le mandaré las fotos a mi abuela Sí, estoy hambriento ¡Voilá! Gran mamá tiene sus fotos Pero esta foto es solo para nosotros Es un souvenir de nuestro día en la Torre Eiffel Souvenir significa recuerdo en francés Este no es el único souvenir que me va a llevar Me llevo la barriga congelada por la pista de hielo Y las pezuñas doloridas por las escaleras Gracias, Mango ¡Mango! ¡Qué mono tan gracioso! ¡Qué payaso es este mono! ¡Esto es escalofriante! ¡Como en Halloween! ¡Ahí hay otro barco, Annie! ¡Uno grande! ¡Annie! ¡Viene directo hacia nosotros! ¡Me estoy intentando apartar! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Este barco viejo casi nos arrolla! ¡Mango! ¡Mango! ¡Ven aquí! ¡Vamos, Mango! ¡Ese no es nuestro barco! ¡Tenemos que irnos! ¡Iros! Pero si acabáis de llegar ¡Recién llegasteis! ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Corran! ¡Escóndense aquí! Espero que no nos encuentre ¡Ah! Encontraron el comedor ¡Espero que tengan hambre! ¡Wow! ¡Hambre! ¡No tenemos que tener miedo! ¡Los fantasmas no te invitan a cenar! ¡Qué buena pinta! ¡Soy Annie! ¡Este es mi perro Ben! ¡Y él es Mango! ¡Es un placer conocerle! ¡Soy el Capitán John! ¡Y este es mi loro y compañera Susy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Estas galletas son realmente ligeras! Todo lo que tengo es comida fantasma Tuve que utilizar este plátano fantasma para traerles hasta aquí ¿Y por qué lo hiciste? Porque necesito vuestra ayuda Llevo 500 años atrapado en esta niebla fantasma Estaba volviendo cuando extraví mi brújula y me perdí La tripulación abandonó el barco y me condenaron a quedarme en esta niebla para siempre Esta niebla nos convierte en fantasmas Y si ustedes no pueden ayudarnos, se convertirán en fantasmas ¡Yo no quiero ser un perro fantasma! ¡Eso no va a ocurrir! Siempre llevo una brújula cuando voy en barco Estaba esperando que dijeras eso ¡Ah! Tengo un mapa de la niebla fantasma Viene con la maldición, ya saben La brújula es la clave para descifrar el mapa Ahora podremos encontrar el norte La aguja magnética de la brújula siempre señala el norte Sí, ahora podremos navegar fuera de la niebla fantasma ¡Cada cosa a su tiempo! ¡Manos a la obra! Cuenta conmigo, Annie ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, todo el mundo atento Estamos buscando una isla o una roca grande Algo que nos diga que estamos navegando hacia la salida ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Es una isla! ¡Vamos directo hacia ella! Afortunadamente es un barco fantasma Una isla fantasma puede hundir un barco fantasma ¡Todo a favor! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Lo conseguiste! ¡Oh! ¡Estamos bien! ¡Dame ese cinco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! Gracias, Susi Buen trabajo, compañera Ahora que hemos pasado la isla Aún nos quedan las rocas y las olas gigantes ¡Rocas a la vista! ¿El mapa indica el camino a través de las rocas? Sí, aquí está Tenemos que navegar entre esas dos rocas Tú me indicas, Annie A la proa del barco Dime a dónde voy A la derecha, Capitán John ¡Demasiado! ¡Un poco a la izquierda! ¡Lo hemos conseguido! ¡Wow! ¡Buen trabajo, Capitán John! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Madre mía! ¡Es la ola gigante! ¡Capitán John! ¿Qué vamos a hacer? Vamos directos a la ola Es nuestra única opción ¡Wow! ¡Única opción! ¿Hacia la ola? Eso no suena bien Confía en el Capitán Él sabe lo que hace Eso espero ¡Wow! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! He salido de la niebla Y hace buen día ¡Ya no eres un fantasma! ¡La maldición ha acabado! ¡Wow! ¡Buen día! ¡Qué emocionante ha sido! ¿Qué vas a hacer ahora, Capitán John? Ahora que somos libres Vamos a navegar por el mundo ¡Wow! ¡Navegar por el mundo! ¿Es para nosotros? ¡El barco de la mesa del comedor! Susy y yo queremos que lo tengan Para que nunca olviden Nuestra aventura en el mar ¡Nos encanta! ¡Gracias, Capitán John! Vamos, Susy Próxima parada jamaica Es bonito en esta época del año ¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! Tenemos que volver a tierra, Annie Le has dado la brújula al Capitán John Hay una en la cabina Todos los barcos modernos tienen una ¡Ajá! La brújula está marcando el norte ¿Dónde está Mango? Espero que no haga monerías con el rumbo ¡Oh! ¡Qué chiste más malo, Ben! Los peores chistes son los mejores chistes ¡Por fin llegamos! ¿Estabas bromeando cuando dijiste Que todo esto se construyó sin camiones ni máquinas? Se construyó todo a mano Miles de personas trabajaron aquí ¿Ves? ¡Hey! ¡Dibujos! Estos dibujos se llaman jeroglíficos Y es como los antiguos egipcios contaban sus historias ¡Wow! ¡Como en los cómics! ¡Ah, ah, ah! No te preocupes, Mango Tengo una lámpara ¿Cómo vamos a salir ahora de aquí? Estoy segura que encontraremos la forma de salir Leyendo los jeroglíficos ¡Ah, ah, ah! ¡Una momia! Al menos es una momia pequeña ¡Oh, gracias! Siempre he querido ver las pirámides ¿Has podido entender lo que ha dicho con todas esas vendas en la boca? No es lo que ha dicho Es como lo ha dicho Y él es un amigo Encantada de conocerte, TK Yo soy Annie Y estos son mis amigos Ben y Mango Necesita de nuestra ayuda para encontrar algo ¡Ups! La batería se acabó Gracias, TK Esto es mucho mejor ¡Oh! Esto es muy emocionante TK está buscando un cofre que contiene un tesoro ¡Guau! ¡Oh, amigo! ¡Ja, ja! Siempre he querido ser un cazatesoros Sí, y más en una pirámide con una momia de verdad El jeroglífico dice que continuemos por este camino Pero termina aquí ¿Qué hacemos ahora? ¡Oh, no! ¡Es una trampa! ¡Nos va a aplastar! ¡Oh! TK dice que leamos en las paredes ¡Seguro que hay una manera de salir de aquí! ¡Buen trabajo, Mango! ¡Sigamos a TK! ¿Verdad que todo esto es genial y misterioso? Me conformo con no haber acabado aplastado ¡Oh, oh! ¡Es un agujero muy profundo! ¡Es un pozo sin fondo! ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? ¡Oh! ¡Hay una barra allá arriba! Podríamos columpiarnos y saltar Pero está muy alta Sigue estando muy lejos Pero a lo mejor ¿A lo mejor qué? ¡Los pies de Mango están fríos! ¡Que todo el mundo esté quieto! ¡Mango, tú sujeta la barra! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mango! ¡No abres el cofre! ¡Es otra trampa! ¡Volvamos por donde hemos venido! ¡Te tengo! ¡Salten! ¡Wow! ¡Estuvimos cerca! TK dice que es OK. Ese es el tesoro que estaba buscando. ¡Es una caja de muñecos! ¡Yo tengo una igual en casa! ¡Hey, Mango! ¡Es un tesoro para TK! ¡TK quiere que te quedes con un juguete como recuerdo! ¡Es un soldado con cabeza de perro! ¡TK dice que es un anubis! ¡Es la cabeza de un chacal, no de un perro! El jeroglífico cuenta que Anubis es el guardián de las pirámides y de las momias que hay en su interior. ¡Es muy importante para TK! ¡Esto ha sido muy divertido! Pero, ¿cómo salimos de la pirámide? ¡Wow! ¡Ojalá pudiera hacer cosas tan increíbles aplaudiendo con mis patas! ¡Gracias, TK! ¡Nunca olvidaremos esta maravillosa aventura! ¿Qué sucede, Mango? ¡Oh! 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 ¡Andemos como los egipcios! ¡Vamos! ¡Adiós, TK! ¡Volveremos a visitarte algún día! ¡Ya lo creo! ¡Y la próxima vez, preséntanos a tu papi y a tu mami! ¡Oh! ¡Qué broma más mala! ¡Esto es muy emocionante! ¿Has visto algo? ¡No te des por vencido, Mango! La gente suele ver más ovnis en Nevada que en ninguna otra parte del mundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sucede, Mango? ¡Mango cree que ha visto un alien! ¡Mango, no hay nadie aquí! ¡Ja, ja, ja! Ok, echemos un vistazo. Yo no huelo nada que provenga del espacio exterior. ¿Ves? ¡No hay nadie! Creo que hemos encontrado el alien del que Mango hablaba. ¡Más bien el alien nos encontró a nosotros! ¡Estamos atrapados en un platillo volador! ¡Parece que es un alien bueno. ¿Puedes entender lo que dice, Ben? Eh, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Mik, mik, 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 mik! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero creo que Mango sí le entiende. ¡Ja, ja, 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 ja! Le ha dicho a Mango que su nombre es Alan y que quiere jugar. ¿Y a qué clase de juegos juega un alien en un platillo volador? ¡No aquí! ¡Ahí afuera! ¿En la luna? ¡Guau! ¡Es igualito a los dibujos de mis libros! ¡Y que los videos de los astronautas podemos flotar al igual que ellos! ¡Yupi! ¡Es como volar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¿Dónde está Alan? Estaba aquí hace un segundo. ¡Guau! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Mango? ¡Oh! ¡Parece un monstruo lunar! ¡Corre! ¡Debe de haber capturado a Alan! ¡No dejen que los atrape! ¡Dirijámonos al platillo volador! ¡No podemos! ¡Alan los cerró con llave! ¿Recuerdan los beeps? ¡Escóndense! ¡Alan los cerró! ¡Escóndense! Creo que ya se fue Echa un vistazo, Ben ¡Qué miedo! ¡Mira tu mango! Creo que Mango vio al monstruo Creo que el monstruo nos vio a nosotros ¡Sepárense! ¡Saltaron al lugar equivocado! ¡Estamos atrapados! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Casa nos ayude! ¡Alan! ¡Oh! ¡Mec, mec, me, me, me! ¡Mec, me, 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 me! ¡Mec, me, 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 me! ¡Oh! ¡Oh! ¿De veras? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ha dicho Alan? Mango no nos dijo todo lo que Alan había contado ¿Y qué es lo que no nos dijo Mango? Ella es Betty Una amiga de Alan ¿Una amiga? ¿Betty? ¿Es una chica? Sí Alan quería que jugáramos con él porque estaban jugando al Pilla Pilla Pero este juego es muy aburrido si solo juegan dos ¿Así que Betty no nos estaba persiguiendo porque fuera un monstruo? ¡Nos estaba persiguiendo porque estaba jugando! ¡Lo siento mucho! Pensé que eras un monstruo lunar ¿Me podrás perdonar? ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que ha dicho? ¡Me, me, 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 me! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te pilló! ¡Te toca! No, por mucho tiempo ¡Voy por ti, Mango! ¡Fue maravilloso conocerte, Betty! ¡Betty! ¡Me, me, 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 me! ¡Ah, ah, 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 ah! Betty quiere regalarnos algo para que nos acordemos de ella ¡Oh, esto es muy bonito! ¡Es un selfie en una piedra lunar! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Este ha sido el día más divertido de toda mi vida! ¿Te cuento un secreto? ¿Cuál es el secreto, Ben? ¡Te pillé! ¡Te toca! No, por mucho tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!